Gracias a Canal 11 por acercarse a esta comunidad de kilómetros 5 y medio. En julio del año pasado, la vicegobernación, quien estaba a cargo el ex vicegobernador, el Beto Bal, bueno, gracias también al gobierno de la provincia, se logró adquirir esta amplia casita, que tiene unos 70 años de vida y un gran terreno, para lo cual se había solicitado, haciendo todo un informe, para que futuros años esto sea casa parroquial, un merendero que próximamente apenas podamos habilitar algunos servicios se va a poner en marcha, depósitos de cáritas, un campo de deporte, grande el terreno, pero armar un parque, sí, para los chicos de catecismo y confirmación, muchos proyectos, no sabemos, hoy tenemos esta piedra fundamental, que plantamos gracias a Dios, y de aquí a varios años Dios quiera que se pueda hacer todos estos conceptos que recién mencioné. Y esta casita parroquial, como requiere mucha atención, mucho dinero, estamos pidiendo apoyo a nivel nacional, a través de la Municipalidad de Paraná, y también estamos, cada dos o tres meses venimos con un grupo de jóvenes, está integrado este grupo de jóvenes, adultos y mayores, ya hace unos días se conformó la comisión de eventos aquí en la capilla, autorizado por el padre Walter Miniguti, nada más y nada menos somos 61 personas, que tienen intenciones de trabajar en la capilla en todos los eventos, y este sería el equipo de trabajo, hoy somos 22 personas que venimos a trabajar, en todo lo que es la limpieza, mantenimiento, lavado de paredes, todo lo que requiere una casita que con cero pesos, tenemos que tratar de mantenerla hasta que llegue algún importe importante para hacerle el mantenimiento debido, ¿no? Y también piensan colocar árboles frutales, ¿cómo es el proyecto? Y tenemos, bueno, el compromiso con el vivero municipal, tenemos amistad también con la gente del vivero, para colocar una forestación nueva de árboles fresno y árboles frutales, más allá que tenemos la donación de un vecino que nos va a regalar naranjo.